La Secretaría de Seguridad confirmó que la banda venezolana Tren de Aragua estaría detrás de los tres cuerpos hallados dentro de bolsas en la localidad de Kennedy. La Fiscalía avanzará en operativos a gran escala para desmantelar esta estructura transnacional. ¿Qué otros detalles se conocen? Angie Telles. Sandra, muy buenas tardes. Pues mire, justo en este momento hay pieza clave y las cámaras de seguridad que se encuentran en este sector que grabaron el momento exacto en que pues algunas personas se acercaron y dejaron la carreta allí abandonada con los tres cuerpos de tres hombres, de tres hombres aparentemente de los 25 a los 30 años. Y lo que ustedes observan en pantalla pues son aún los rastros de sangre pues que estaban allí dentro de esta carretilla con los cadáveres de estas tres personas. Y lo que va corrido de el año se han hallado dentro de bolsas al menos 16 cuerpos en diferentes localidades como Kennedy, Mártires, Usme y Engativá. En el siguiente informe los detalles. Con múltiples heridas, torturados y envueltos en bolsas plásticas aparecieron los cuerpos de tres hombres entre los 25 a 30 años en el barrio El Amparo de Kennedy dentro de una carretilla. Con estos ya serían 19 los cuerpos embolsados en la capital. Tres cadáveres de sexo masculino que aparecen en un sector específico de la localidad de Kennedy, específicamente el barrio Amparo. Ahí sobre una carreta en bolsas plásticas se encuentran estas 13 personas muertas producto de violencia. Estamos en ese trabajo de identificarlos. Y es que sobre la carrera 81G con calle 42 donde ocurrió este macabro hallazgo aún se observan los rastros de sangre de las víctimas que aún no han sido identificadas. La policía confirma que detrás del crimen estaría la banda venezolana del tren de Aragua. Este macabro modus operandi que por supuesto rechazamos y es absolutamente inaceptable está en cabeza de la organización delincuencial de multicrimen. Hemos venido recogiendo información respecto de los inmuebles en donde posiblemente se estén cometiendo estos homicidios porque en algún lugar de la ciudad tienen que ocurrir y hay información que hemos venido recolectando e integrando a las investigaciones. La Fiscalía anunció que en las próximas semanas se realizarán fuertes ofensivas en Kennedy y en otros puntos críticos de la ciudad para desmantelar a esta banda transnacional. Se ha priorizado este punto. Ustedes saben que la Puerta 6 de Abastos es un sitio complejo, Maríapaz, El Amparo. Es un sitio de alto conflicto social. Hay temas de explotación sexual de menores, de microtráfico, de homicidios. Y por eso hemos priorizado este tema. En los próximos días ya van a empezar a desarrollarse las grandes operaciones a gran escala en este sector porque la instrucción del Fiscal General es la desarticulación integral y total de esta banda criminal del Tren de Aragua y de la banda criminal Los Chontaduros. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas por rentas criminales en el sector. En lo que va corrido del año del Tren de Aragua se han incautado al menos 24 armas de fuego provenientes de Venezuela. Y es que los habitantes del sector están muy preocupados por esta última aparición. Don Nelson, ¿qué piensan respecto de estos cuerpos dentro de bolsas? Pues totalmente preocupados porque ya se nos está presentando esto a diario frente a las casas. Mejor decir, estamos totalmente inseguros. Para la alcaldesa le dice que no hay nada, pero no es así. La inseguridad es una cosa preocupante. No hayamos ya que hacer. Muchas gracias. En este momento las autoridades están trabajando en identificar a estas tres víctimas. Continúen entonces con más de City Noticias del mediodía. Angie, gracias. Y seguimos con este tema porque Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales más temidas de Venezuela. Opera en 11 estados del vecino país y además en por lo menos siete países de América Latina. ¿A qué se dedica exactamente esta organización, Marco? Sandra, son varios delitos por los que, o más bien, que están asociados a la organización del tren de Aragua. Pero como usted lo decía, ha surgido de acuerdo con expertos en seguridad en Venezuela, en el norte de ese país, en el estado que lleva su mismo nombre, el estado de Aragua, hace 12, 14 años, de acuerdo con las autoridades que le siguen la pista. Dicen además que el líder de esta organización sería Héctor Guerrero, alias el niño Guerrero, que está en la cárcel de Tocorón, allá en el estado de Aragua y que desde esa cárcel estaría controlando las acciones directivas de esta organización, que no solo se dan ahí en el estado de Aragua, principalmente en el barrio San Vicente, sino en otros 10 estados de Venezuela y que también tiene una expansión importante por América Latina. Se cree que tienen participación en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, como ya está comprobado, lo mismo que en Ecuador, en Perú desde hace por lo menos 5 años, así como en Brasil. En Bolivia se dice que están porque Chile ha presentado en los últimos días una serie de crímenes cometidos por esa organización del tren de Aragua, que opera justamente en la frontera con Bolivia, por eso se cree que podrían también tener presencia en ese país. Lo mismo sucede con Argentina, puesto que operan en la frontera Chile-Argentina y se cree que estén en ese punto del sur del continente. Dicen además los expertos que la organización tendría entre 2.500 y 3.000 integrantes. Hay otras personas que también se han dedicado a investigar los actos delictivos del tren de Aragua y dicen que esos integrantes podrían ascender a las 5.000 personas. Pero vamos a ver cuáles son los principales delitos asociados a esta organización criminal. Secuestro, homicidio, extorsión, tráfico de inmigrantes, lavado de dinero, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, tortura y trata de mujeres con fines de explotación sexual. Es una de las bandas más grandes, si no la más grande de Venezuela, bastante temida en ese país y como lo veíamos en otras regiones de América Latina. Precisamente, Omar Orostegui, él es el director de Futuros Urbanos, que es una organización que se dedica a estudiar tendencias urbanas en Colombia. Se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre los crímenes que hemos visto en la ciudad y estamos viendo el tuit. En cinco años cambiaron las modalidades de homicidio en Bogotá. Antes predominaban las riñas, hoy homicidios por sicariato, un fenómeno que preocupa porque son casos cometidos por asesinos a sueldo. Próxima semana, informe especial de Futuros Urbanos, sicariato en Colombia y ciudades. Este informe será presentado en las próximas horas. Hablamos ahora de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se pronunció sobre las muertes más recientes que se le atribuirían a este grupo delincuencial. Esto fue lo que dijo la alcaldesa de Bogotá. Yo quiero invitarlo, señor presidente, a que el propósito de la seguridad completa y de la paz total empiece por Bogotá. Lo necesitamos. Es muy importante para poder generar confianza en el corazón de Colombia, que es Bogotá región, pero también en la Colombia profunda. Sí, claro.